Pues saludos y muy bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella, muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Bueno, aprovechamos este día magnífico que tenemos en Marbella después de los días de lluvia, del temporal, de la que ha caído en nuestra ciudad, pero bueno, vamos a estar contentos porque tenemos los pantanos llenos, así que este verano parece que sequía en principio no va a haber. Bueno, con este tiempo tan bueno hemos aprovechado y nos hemos venido a La Polaca, Hebe La Polaca, ya saben que es este lugar donde se come maravillosamente bien y es punto de encuentro de muchísima gente de Marbella, bueno, también muchos turistas, también hay que decirlo. Estamos aquí porque hemos buscado un lugar que conoce muy bien nuestra invitada. Como saben, en este programa de aquí, de toda la villa, ella, tengo que decirles que es que cuadra perfectamente con su historia porque ella nació en la calle del Peral, que no calle Peral, calle del Peral. Bueno, hablamos de, ella se llama Dolores, pero todo el mundo la conoce como Lola, así que voy a saludarla así. Lola Núñez Peralta. Lola, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí contigo. Vamos a estar un ratito, ¿eh? Venga, encantada de contarte cosas. De muchísimas cosas porque tengo que decir, Lola, para que si ustedes la quieren así ubicar, lo típico que pasa en los pueblos, ¿no? ¿Esa de quién es? ¿De qué la conozco yo? Bueno, para que todos sepan, ya tenemos nuestro queridísimo artista Juan de Lola, porque aquí tenemos a su santa madre, a su santa madre. Eres, también, hoy en día, al día de hoy, ya eres la madre de Lola. Exactamente. Ya eres su madre. Antes la conocía, era yo, ahora es él. Ahora sí, ahora es él. Bueno, Lola, una mujer muy guerrera, muy luchadora y que tiene una historia preciosa que contar en muchos aspectos. Pero vamos a empezar por el principio, si te parece. Muy bien. Hay que decir que Lola nos ha traído unas fotos maravillosas, que mira que me gustan las fotos antiguas. Tú eres de las que guarda todo, ¿eh? Sí, y sobre todo porque mi padre me la entregaba. Y tú la has guardado, tienes a buen recaudo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar. Lola es de Marbella. De Marbella. De toda la vida. De toda la vida. ¿Siempre has vivido en Marbella? Siempre. ¿Nunca has tenido la opción? No. ¿O cuando la has tenido no has querido? No, es que ni siquiera me lo he planteado. Ni siquiera te lo has planteado, ¿no? Vamos a empezar por los orígenes, porque tus padres son de Marbella, pero tu padre tiene raíces de Albacete. Vamos a empezar por tu padre. Tu padre se llamaba Rafael Núñez. Guirado. Guirado. Marbellero. Marbellero. Él era guarda civil. Guarda civil. En un principio, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque se dedicó luego a otras cosas que luego contaremos. Otras cosas en un principio, guarda civil. Pero nació en Marbella. En Marbella. Y se casó con una marbellera. Exacto. Tu madre, Carmen. Peralta Sánchez. Peralta Sánchez, también marbellera. Marbellera. Bueno, vamos a empezar un poco por esa raíz de tus padres. Vamos a empezar por tu padre, porque tus abuelos paternos eran Francisco Núñez, pero tu abuelo era de Albacete, de un pueblo. De un pueblo de Albacete, porque mi bisabuelo era guarda civil y estaba destinado en Balazote concretamente, y ahí nació mi abuelo. Era un pueblo de Albacete. De Albacete. De Albacete. Pero tu abuelo, tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Mi bisabuelo. Estamos ya retrotallándonos en el tiempo muchísimo. Rafael Núñez Mancebo. Sí. Fíjate, nació en el año 1860, también en un pueblo de Albacete. Pozoondo. ¿Cómo? Pozoondo. Pozoondo. Pero también era guarda civil. Guardia civil. O sea, que eso viene un poco de familia, ¿no? De familia. Tu abuelo, tu bisabuelo, se casó también con... también era de... ellos vivieron en Alcoy. Mi bisabuelo, como guardia civil, digamos que estuvo en varias ciudades. Sí. Pero en el último lugar donde estuvo fue en Alcoy. Y ahí es donde fallecieron tus bisabuelos. Ahí fallecieron mis bisabuelos. Bueno, tu bisabuela María Sánchez, tu bisabuelo, que hay una foto preciosa de tu bisabuelo, de Rafael, pero tu abuelo, tu abuelo Francisco, Francisco Núñez, él era guardia civil y vino a Marbella. ¿Cómo fue eso de venir a Marbella? Primeramente mi abuelo fue militar, después estaba como carabinero, que era, digamos, un cuerpo que pertenecía a la guardia civil. Sí. Lo destinaron aquí a Marbella. ¿Y conoció? Y conoció a la que fue mi abuela. A una marvellera, 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 a María Aguirado López. María Aguirado, esa sí era marvellera. Marvellera por todos los sitios, porque yo investigo bastante por todos los sitios, ahí no hay nadie. Con lo cual tu abuelo ya se quedó aquí a vivir. Mi abuelo se quedó aquí a vivir con mi abuela y aquí tuvo sus cuatro hijos, entre ellos mi padre, que fue el mayor. Tu padre era el mayor de cuatro hermanos, ¿no? Sí, era Rafael, después venían Manuela, Herminia y Luisa. ¿Y a todos marvelleros? Marvelleros todos. O sea que los cuatro hijos nacieron ya aquí. Ay, sí, ya se puede decir que tú eres de Marbella de toda la vida, porque claro, ya de tus abuelos, a raíz de tus abuelos paternos, que venían de fuera. Ya a partir de ahí, ya todos éramos de aquí. Sin embargo, tu madre, tu madre, Carmen Peralta Sánchez, era de Marbella y sus padres... También de Marbella. Pero ¿dónde vivían ellos? Es que mis abuelos vivían en la calle El Peral número 23. ¿Tus abuelos paternos? No, mis abuelos paternos vivían en la calle La Luna, eso vivían en el barrio. En el barrio. En el barrio. Digamos, la parte, aunque descubrí mirando documentación, de que mi abuela paterna, había nacido en la calle El Peral número 4. Fíjate qué curiosidad. Curiosidad, que mi padre se fue al otro mundo y no lo supo, porque eso lo averigüé yo después por la partida de nacimiento de mi abuela, porque empecé a documentarme. O sea, ¿eso era tu abuela paterna? Mi abuela paterna. ¿Había nacido en calle El Peral? Cuatro. Cuatro. Y tus abuelos maternos, que eran Antonio Peralta Bellido y Dolores Sánchez Ruiz, nacidos en Marbella también. Yo, nacido en Marbella, pero no sé ya en qué calle fue. Yo sé que ellos vivían de siempre, vivía en la calle El Peral número 23. ¿Pero te llegaste a conocerlos? No, a ninguno. Desgraciadamente a ninguno. ¿A ninguno de los...? Ninguno. Me he quedado con las ganas de saber lo que es el cariño de un abuelo. Bueno, tu abuelo, decíamos, era militar, carabinero, estuvo aquí destinado. Y tu abuela María murió muy joven. Sí, mi abuelo después volvieron a destinarlo a Alcoy y se llevó a mi abuela a la Marbellera, digamos en la comilla, y a sus cuatro hijos que eran pequeños, porque la más pequeña tenía tres años, mi padre tenía, no sé si era diez, y volvieron todos a Alcoy. Y tu abuela murió con 31 años. Con 31 años en Alcoy, así que se quedaron sin padre. Pero tu abuelo, o sea, tu padre en este caso, con sus hermanos, ¿vivieron en Alcoy? Vivieron en Alcoy durante ese tiempo, pero cuando mi abuelo se volvió a casa, aunque no tuvo hijos, pero no había, porque claro, eran todos los niños pequeños, no hubo una buena relación, digamos, con la madrastra. Es que en aquella época, imagínate. La madrastra tenía dos hijos y después tiene cuatro hijos, y encima cuatro, la pobre mujer, no se portó muy bien, pero es que también... La situación que tenía no era tan fácil. ¿Tu padre vivió su adolescencia en...? Allí en Alcoy. Entonces en Alcoy se hace mi padre guardia civil, y como una hermana que no soportaba vivir ya en Alcoy y estaba buscando sus raíces marbelleras, pues su hermana Manuela se vino aquí buscando a la familia de su madre. Y mi padre, ya guardia civil, vino aquí a Marbella... Vino un poco de visita. A visitar a su hermana y a su abuela materna, digamos. A su familia, desde por parte de madre, que vivían aquí. Claro. Y viene tu padre ya de guardia civil y de repente conoce a su mujer. A mi madre. A tu madre. A Karen. A tu madre también, Marbellera. Marbellera. ¿Pero qué los presentó? Mi tía Manuela era, digamos, amiga de mi hermana. Cuando vino su hermana, pues le presentó y ahí hubo un flechazo. ¿Y él pidió traslado? Él se tuvo que marchar, pero después pidió traslado y estuvo, digamos, con diversos pueblos por aquí. El uno, que lo he comentado, en Yunquera, precisamente, coincidió con un señor don Rodrigo Bocanegra. La casualidad es de la vida. De la vida, porque después ya mi padre dejó la guardia civil y aquí estaba como cura don Rodrigo Bocanegra y mi padre ya no era guardia civil, pero estaba aquí. ¿Y se casó aquí? Se casó aquí, en la iglesia de la Encarnación. En una foto preciosa de la época. La foto de boda de tus padres. Y de mis abuelos también, aquí en la Encarnación. Mucha categoría, digo yo, ¿no? La foto era espectacular. La foto es que, por parte de mi padre paterna, estaban, digamos, económicamente, estaban mejor situados, eran unas personas que habían estudiado más, era… Por parte de mi madre, pues, la verdad, mi abuelo era pescador, pues, los de Marbella, digamos, que eran pescadores, gente humilde, pero gente con muchas inquietudes. Y que había mucha gente tampoco en aquella época que no sabía ni leer ni escribir. Claro. Pero tu padre, fíjate, cuando se vino, se casó con tu madre, tu padre hablaba inglés y francés. Mi padre fue aprendiendo, cuando vino a Quimarrilla, empezó a ir a estudiar y no sabemos por qué, porque yo no lo he aprendido con la edad que tengo que otra generación, he tenido a mi disposición todos los profesores y no he sido capaz, bueno, todos mis hermanos sí saben hablar inglés y francés, pero yo no, no lo he conseguido. Sin embargo, él solo, pues, como era una persona que le gustaba tanto estudiar y tanto aprende, pues, aprendió inglés, francés. Tus padres se casaron en 1945. Hay que imaginarse en aquella época, ponerlo en contexto, cómo era Marbella, en 1945, tu padre era un hombre muy culto, muy inteligente, y él dejó la Guardia Civil y empezó a trabajar de contable. De contable se sacó un título de contabilidad. Está por ahí el título. Y empezó a trabajar, pues, a llevar la contabilidad a las pequeñas empresas que había aquí. Y incluso fue contable cuando se estaba construyendo la Plaza de Toros, que por ahí tengo una foto también con la Plaza de Toros. Tu padre se dijo muy bien la vida, ¿no? Sí, sí, él nunca, vamos, después también daba clases particulares en mi casa. Pero además, eso tú lo recuerdas de pequeñita, tú recuerdas que veía gente allí en la mesa, que estaban allí, para que parecían como muy mayores, y estaban enseñando a leer, a escribir. Claro, es que yo me he quedado alucinada porque yo pensaba que era muy mayor, porque, claro, tienes cinco o seis años, pero después esas personas, cuando hemos hablado, dicen que no éramos tan mayores, que es que teníamos nosotros 16 años, a ti te parecíamos mayor, pero no habíamos tenido la oportunidad de estudiar, y entonces, pues, estábamos recibiendo entonces clases, nos habíamos tenido que poner a trabajar jóvenes, y aprovechamos. Y tu padre ayudó, enseñó a mucha gente. Mucha gente, mucha gente, incluida a mí. A ti, bueno, que a ti te contaba cuentos, tú tenías una relación preciosa con tu padre, siempre la has tenido, tú eras su ojito derecho, bueno, imagino que querías mucho a sus cuatro hijos. Sí, a los cuatro hijos, pero yo pienso que hasta que se murió, que me perdonen mis hermanos, pero sí. Te sentías muy querida. Sí, 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 es que conmigo, digamos, tuvimos una relación hasta que murió distinta a mis hermanos, muy bien, pero conmigo de confianza, yo le cambié mucho a su mentalidad, ¿no?, hablando. ¿En qué sentido? Pues, mira, en el sentido de la libertad, de ver algo mal, yo, por ejemplo… ¿Puede a lo mejor tu padre era un poquito más conservador? No, era como todos los padres, pero mi padre después se distinguía porque, claro, como iba aprendiendo, los otros quedaban en su época y mi padre avanzaba. Pues, por ejemplo, el fumar. Fumar antes no se veía que fuera malo, sino se veía que era fumar delante de los padres, sobre todo del padre, era una falta de respeto. Bueno, la madre ya, porque es que la madre no fumaba, fumaban los padres. Bueno, pues, yo era jovencita, bueno, 18 años, mi padre a lo mejor me decía, tú tienes que, tú seguro es que fuma. Digo, papá, que yo no fumo, tú seguro es que fuma. Digo, no, papá, pero el día que yo fume, el primer cigarrillo me lo había fumado delante tuya. Me parece que es una tontería que fumar delante de un padre sea una falta de respeto, una falta de respeto, gritarle, tener malos modos. O sea, que tú esas conversaciones las tenías con tu padre. Sí, al final me fumé los cigarrillos, mis hermanos se escondían, porque ellos tenían esa costumbre y yo me lo fumaba. Tenías ese trato. Tu madre también era muy cariñosa. Muy cariñosa, la verdad. Entonces, que no recuerda nunca pegar un grito o una zapatilla así volando. No, no. Mi madre, si nos enfadábamos, los hermanos cogían una parte y le decían, no le hagas caso a la niña, que la niña es muy tontilla, anda, tú no sabes cómo es la niña. Y después a los otros, no la sabes que es el niño, que es muy tontillo. Mediaba mucho, ¿no? Siempre. Tu madre, eran varios hermanos, eran Paco, Antonio… Esos son mis hermanos. No, no, José, Lola y Carmen. Y Matías. Y Matías, que por cierto, Matías, tú lo recuerdas mucho, porque Matías murió en la Guardia Civil. No, Matías, en el frente, en la guerra. En la guerra. Muy joven. Y una curiosidad, ustedes saben que en la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación hay una placa en el recuerdo de los caídos en la guerra. Y tu tío está ahí puesto. Sí, porque claro, cuando murió estaba en el bando nacional y ahí lo que estaban en el bando nacional. Claro, el bando nacional. Pero se da la paradoja que el otro hermano, pues terminó, bueno, durante la guerra, pues estuvo en un campo de concentración de exterminio en Francia. Claro, imagínate. Es que ahí era de donde te tocaba, a veces no eran tanto los ideales. Lola, que vidas más duras, ¿eh? Sí, yo sí. Tú tenías también dentro con tus tías, de tu tía materna, tu tía Lola, estabas muy unidas. Mucho. Además, si vais a todos los lados juntos, ella te llevaba como una hija. Sí, 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 porque mi tía viajaba mucho, porque su marido trabajaba en dragón y construcción, entonces mi padre se quedaba con sus dos hijos, para que pudieran estudiar, para que aprendieran un oficio. Y después nosotros, pues cuando venían las vacaciones, pues nos íbamos con ellos. Entonces, económicamente ellos estaban bastante bien, entonces la que me compró otra jebra de comunión fue ella, entonces con su marido y mi tío Curro, nosotros hemos estado hecho, era una piña. Bueno, una piña, es verdad que tu familia desde siempre ha sido muy piña, estuviera muy bien con tus primos, con tus tíos, tienes unos recuerdos preciosos de tu infancia, pero tuviera una niña mimada, ¿eh? Yo me siento muy querida, muy querida porque es que he encontrado una familia fabulosa que me quiere muchísimo, todavía tengo muchísimos, porque primos hermanos, realmente aquí en Marbella he tenido tres, y ya nada más que desgraciadamente me queda uno, porque los otros primos por parte paterna viven en Alicante, porque ellos se quedaron allí, pero aquí tengo muchísimos primos segundos, que es como si fueran más que primos hermanos. Y os veis a menudo. Claro, si es que nos vemos como vivíamos aquí, en las mismas calles, cerca, tengo ahí una familia en la calle Lázaro, en el bar del Estrés en frente. Yo sé que tú tienes muchas fotos de tus primos, de tus tíos, que tienes recuerdos preciosos, pero vamos a recordar a tu padre, porque claro, tu padre estuvo trabajando de contable, y luego estuvo mucho tiempo también trabajando en el cine Alfie. No, en el cine Alfie no estuvo mucho tiempo, tuvo un tiempo, pero después se fue a trabajar en la recepción del hotel Residencia Lima, que se llamaba así, y allí estuvo cerca de 30 años. Así hasta la jubilación prácticamente. Hasta la jubilación, se jubiló allí. Pero, ¿tú recuerdas haber visto a tu padre en el cine Alfie? Yo tengo pocos recuerdos, porque a mi padre no le gustaba mucho que fuéramos, aunque nosotros le hacíamos cada una. Por ejemplo, cuando estaba en la Residencia Lima, con mis primos hermanos, esto que yo te digo, era un fin de año, nos fuimos todos allí a la Residencia Lima, nos presentamos allí para brindar con mi padre, y mi padre, que este es mi trabajo, chico, que no sé, me la galeamos allí un poco, porque él se paraba, era muy serio para ese tipo, para su trabajo, muy responsable, muy responsable y muy serio, muy serio. Y muy formal, 30 años estuvo en el Hotel Lima, y cuatro hijos, pero tu padre, ¿no? Como te he dicho que es Rafael, Manuela, Herminia y Luisa, son los hermanos de mi padre. Y tu padre. Ellos también han vivido en Marbella. Ellos vivieron cuando eran pequeños, pero después, como se fue con ellos, mi padre, al ser mayor, tuvo la salida de la Guardia Civil para salir allí de Alicante, del COI y todo, pero ellas, como eran, al ser más pequeñitas, pues se quedaron allí y allí encontraron a sus maridos y se casaron. Claro, no tuviste tampoco esa... Pero siempre han estado los hermanos, a pesar de que era una época que no se podía viajar, viajaba más que yo ahora. Mis tías venían muchísimo a Marbella para ver a mi padre, mi padre Alicante, que la habían quedado porque ellos se hicieron una piña cuando murió su madre. Entonces, tuvieron mucho contacto. Tu padre y tu madre vivieron, en un principio, en calle Peral. En la calle Peral número 6, que nací yo y mi madre. Tú naciste, en la misma casa que nací tu madre. En la misma casa. ¿Qué recuerdas de la calle del Peral? Porque hay gente que dice calle Peral. No, es del Peral, sino que lean el libro de Juan Carlos Reina y los historiadores que es calle del Peral. ¿Qué recuerdas de esa calle? Bueno. Tú dices que, tú estabas hablando, tú naciste en el 54, pues entre el 54 y el 70, dices que de esa calle había de todo. De todo, de todo, no te puedes ni imaginar. Mira, allí había, teníamos un poquito más arriba, que no era la misma calle, y teníamos la consulta del doctor Maíz Viñal, no el hijo. Bueno, es el abuelo de los actuales que están ahora, porque Antonio Martín falleció. Bueno, teníamos la tienda de comestibles de hornilla, que le llamábamos. Teníamos una ladería, ladería valenciana. Una persona que arreglaba los zapatos. Caravante. El caravante. Teníamos el... El sillero Figueredo. El sillero Figueredo, que hacía, digamos, la silla. Teníamos dos pensiones allí. Un taller de coche. El taller de coche, con los pocos coches que había allí, también teníamos un taller de coche. ¿Y había bar? Hombre, teníamos el bar, el bar El Gallo. Pero eso era punto de encuentro de allí de... Pero no, eran... Para hombres. Para hombres, y ahí no había muchas mesas ni nada, ahí era mucha bebida lo que había. Y poquita cosa. O sea, fíjate que tú dices que, bueno, en calle Peral, en aquella época, eran como casas de vecinos. Sí, había algunas que estaban compartidas. Bueno, la de mi madre, la número 6. Sí. Esa, pues había, en la planta baja vivía la familia Martín Mancha. Sí. Entonces yo, para acceder a mi casa, había que bajar dos escalones. Por eso, todo el mundo que conoce de esa época, le llamaban... Yo vivía en el Jundilón. Le llamaba un Jundilón. Jundilón, porque estaba Jundilón. Porque había, claro, porque había que bajar. En vez de subir una escalera, había que bajar dos escalones. Entonces yo, para acceder a mi casa, yo tenía que atravesar su salón, en medio de su salón. Anda. Y después había un patio y después había unas escaleras y había tres plantas arriba. La casa, que además que tú tienes una memoria prodigiosa. Es que de esa época me acuerdo de todo, porque es una maravilla. Y es muy chica. Sí, pero es que tengo tan buenos recuerdos que eso no lo puedo olvidar. Pues vamos a recordar la casa de una vecina que se llama Pura. Pura. También. Que esa era la abuela y familia de Juan de Pura, que fue torero. Torero, sí señor. Los Benites, que creo que un chico, ya es que lo pasa como otras generaciones, boceador en Marbella, yo ya es que he perdido los contactos. Pero la casa de Pura. Micaela y Josefa. Eran dos hermanas que compartían la casa, era muy pequeñita. Ahí me daba un poquillo de tristeza, porque digamos que Josefa había tenido seis hijos, viudas. Los hijos lo tenían en un internado en Málaga y de vez en cuando venían algunos. Y nosotros. También llegaste a conocer, por ejemplo, a la familia, al abuelo Pedro Calafate, que era... Sí, porque claro. De Paco Moyano. Claro, es que el tío de él, que heredó la profesión de Calafate, Pedro Moyano, pues la hija era amiga mía. Entonces, la casa, digamos, tenía dos entradas. Ellos tenían una entrada por la calle El Peral y otra entrada por la parte de atrás, que es donde entraba la casa de mi amiga, Toñita Moyano, que estaba casado con Pedro Moyano, que trabajaba en la emisora y que me he enterado que ha fallecido Pedro Moyano. Pues él estaba casado con ella. Una infancia muy feliz, a pesar de las dificultades, porque las mujeres lavaban en el río, igualito que ahora con la lavadora. Pero es que las madres no se quejan, yo no entiendo, yo es que a veces no entiendo, es que vemos que ahora nos quejamos tanto, no se quejaba, por lo menos mi madre no se quejaba, ni mis vecinas, que yo conocía. ¿Y había cuarto de baño? No, no, no. Nosotros teníamos en la calle El Peral 23, porque te digo, nosotros utilizábamos las dos. La calle El Peral 23 era, digamos, entre comillas, la de mi tía Lola, que nunca estaba, porque ella estaba siempre fuera, y la calle número 6 era la de mi madre. Sí. En la número 6 nosotros teníamos agua, porque teníamos un grifo en la entrada. Y teníamos, el cuarto de baño era un corral que había allí, que había allí, pues vamos a decirlo, había un váter allí de estos antiguos. ¿Era común? Común. Estaba un burro, y allí iba llena de mi madre, allí tú para entrar, y miraba por el boquetillo a ver si estaba ocupada. Ocupada, madriña. Y en la calle 23, nosotros teníamos, lo llamábamos el callejón, había un pozo de agua. Lo único que pasa es que mi madre dijo un día, me dan, y ahí sí, ahí lo que había, estaba bastante bien, pero mi madre cuando vio el pozo, dice, estos niños a mí me dan miedo, y cogió, le puso un tabique y se lo dejó a la vecina de al lado. Lo tapió. Sí. Por miedo. Y la otra se lo quedó, porque él no quería. Fíjate que toda esa infancia de dificultades, que los niños, en este caso vuestros padres, hicieron todo lo posible porque no hubierais las dificultades ni las carencias. Y tú disfrutabas mucho de niñas, que por cierto, estamos aquí justo, porque aquí estamos delante de este pozo, que esto estaba, esto era la casa de una señora. Sí, digamos, lo que estaba, donde estaba el cámara, eso era una puerta. Entonces, todas las niñas de la calle El Perá y de los alrededores, pues a nosotros nos gustaba mucho, ya ves que no había campo, era otro campo, pero nos veníamos a jugar aquí a la ermita del Calvario. Desde calle El Perá. Aquí, al Calvario, pero accedíamos por aquí. Si Paca tenía bien de abrirnos la puerta, podíamos atravesarla. ¿Y si no? Si no, pues nos fastidiábamos porque nuestras madres, ya para poder ir a la ermita tendríamos que tirar la carretera que le llamamos, que es Ricardo Soriano de hoy. Y eso ya mi madre no lo dejaba. Eso ya era una aventura. Uy, ahí ya pasaba coche, de vez en cuando uno, pero daba miedo. ¿Lola, qué hacías en la ermita del Calvario? Bueno, pues a mí en la ermita del Calvario, adosado a lo que es la ermita donde está la Virgen, vivía en una casa, una familia, y ellos eran amigos, bueno, amigos de todos, de todos los que estaban aquí, porque había una parte de su familia que vivía aquí en el río Abuelo. Y nos íbamos allí a jugar debajo de los algarrobos, allí no lo pasaba. Es que allí en la ermita del Calvario iba muchísimo la gente, los niños íbamos mucho, de excursión a merendar, allí se veía el fútbol, Francisco Norte se veía a través de las cruces, se veía Francisco Norte. ¿Hay tantos años que tendrías más o menos? Yo cuando lo pienso digo yo, madre mía, yo a mis hijos no los dejaba ir a ningún lado, como mi madre, mi madre y todas las madres. ¿Ocho o nueve años? Claro, y nos dejaba ir al campo, ala, yo es que eso ahora no me entra en la cabeza. Estaba yo pensando, claro, para hacer esas pequeñas excursiones para la ermita del Calvario, tú ibas al cole, porque además tú estuviste, hay que decir que tu madre te llevó primero a una guardería, entre comillas, que era una tienda. Una tienda, la gente de Marbella, Marbella lo sabe, la tienda de Juan Chanca, en la calle Ancha. ¿Qué era la tienda? Ahí tenían los niños. Allí había, habría un mostrador, que se abría así, ¿no? Pasábamos por debajo y nosotros por debajo, los mayores, había que abrirlo. Y había allí una habitación y allí había unos troncos, yo era muy pequeñita, yo me imagino que... ¿Tranillos? Claro, yo no entiendo por qué mi madre me llevaba, porque mis hermanos no estaban allí. Yo creo que como éramos cuatro y además los cuatro éramos iguales de edad, pues para quitarse a uno de en medio me llevaba. Porque allí estudiábamos y allí jugábamos. Era un poco así guardería. Luego pasaste al colegio de María Dolores. Sí, ese colegio lo conoce muchísima gente. En la calle Lobata. En la calle Lobata. Ahí tuve que también un... Ahí sí aprendí algo, pero después de ese colegio ya pasé al colegio que nosotros lo llamábamos, el de la playa. Que eso está justo en la residencia Lima, en la avenida Miguel Cano, donde está el túnel de acceso de los coches. Ahí estuviste otro curso, más o menos. Allí estuve hasta el año, digamos, 63. Que es cuando hiciste la comunión. Que hice la comunión con Doña Pepita, el colegio de Doña Pepita. Cuéntame esa comunión, ese traje. Oye, es que estamos hablando del año 63. ¿De dónde salió ese traje de comunión? Pues se traje, fui a Algeciras, que mi tía vivía allí, me llevó mi tía y mi tía Lola, que era también mi madrina, pues ella me los regaló. ¿Cómo recuerdas el día de tu comunión? Porque hubo fetejo, ¿eh? Pues muy bonito, muy bonito, muy bonito, porque para nosotros la niña era muy especial. Vestirnos así normalmente no nos vestía, íbamos más humildes. Porque nosotros generalmente utilizábamos los vestiditos de verano, los utilizábamos en invierno. Lo que pasa es que nos poníamos las rebequitas encima, se aprovechaba todo. Y más en Marbella con el clima que tenemos. Eso era un día, nosotros nos creíamos que éramos princesas las niñas y los niños también, ¿no? Pero hubo festejo después. Sí, en la calle Jundilón. La calle había, aquella casa era grande, pues nada, un desayuno con chocolate, magdalena, los niños, fue divertidísimo. Me encanta la sonrisa que se te dibuja en la cara cuando te acuerdas de esos momentos. Es que tengo unos recuerdos tan maravillosos de esa calle, porque mira, te quiero hasta nombrar. Teníamos los Mancilla, que tú conoces algunos Mancilla, porque tú has entrevistado a él y Mancilla, a Paco Mancilla del Duarenal. Te mandamos besitos muy fuertes a él. Y yo vivía en El Ángel, pero su abuelo vivía en la calle El Peral, sus tías. Bueno, con sus tías, ¿sabes? Que mi madre era una asmática y mi madre no podía ir a la playa, pero yo todos los días con sus tías me llevaba a la playa. Me iba con ella y nos daba la merienda para que nos entrara ganas de comer, porque estaba muy delgado. Y nos llevaba a la playa los padres, los tíos de Mancilla. Bueno, todos esos recuerdos con tantísimo cariño y que sigues manteniendo las amistades en el tiempo, que también es una parte muy importante de tu vida, tus amigos, ¿no? Sí, 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 eso es muy importante. Bueno, vamos al colegio, doña Carola. Bueno, doña Carola. Oye, el uniforme, que era una maravilla. ¿Cómo era el uniforme? El uniforme era un babero normal, pero nos teníamos nuestra correita negra, que claro, nos poníamos la cinturita y nosotros para eso éramos felices. Era negra y con los botoncitos negros. Y después teníamos que llevar una felpa en la cabeza, que era blanca. Nos encantaba. Ahora que teníamos que tener mucho cuidado con el uniforme. Porque doña Carola era muy estricta. No quería ver en la calle ningún niño jugando que tuviera un uniforme puesto, porque eso, horroroso. Lola, todo el mundo tiene un recuerdo de doña Carola como una maestra o una profesora muy estricta, pero os enseñó mucho. Mucho. No te puedes imaginar la cantidad de cosas. No solamente a nivel, estábamos, con perdón, de las demás clases, era de las más avanzadas. Y eso se dieron cuenta cuando llegamos al instituto, la preparación que llevaba la niña doña Carola. En comportamiento, ¿cómo vimos qué comportamiento? Ya Anabel te contó que había que partir la naranja con el cuchillo en tenedor. Con el cuchillo en tenedor. ¿Cómo poner la mesa? Pero después era convivencia social, que se llamaba, que ya también te lo dijo, una libreta que hacía más, se llamaba cómo lavarse la cabeza. Porque en aquella época también hay ahora los colegios con piojos. Sí, sí. Pero porque lo primero que te dice la guardería es que le eche algo al niño. Bueno, pues cómo lavarnos la cabeza en el último agua, que si el vinagre nos daba una serie de... Decidismo, era clase de decidismo. Sí, se llamaba convivencia social y aprendimos muchísimo. Yo con ella tengo guardado un cariño de esa mujer tremendo, con los tristes, no nos dejaban ir al patio para nos juntarnos con las demás niñas. Y además de decir que ahí eran los niños por un lado y las niñas por otro. Porque estaban muy mal vistos. Claro, no, los colegios no eran mixtos. Pero es que encima ellas no nos dejaban ni siquiera jugar con las niñas de dos clases que había más allí, que era un patio para las niñas. Ahora con la pandemia hubiera sido estupendo. Ya ves, nosotros siempre el recreo era dentro de clase. Cantábamos, hacíamos lo que fuera, pero nunca salíamos de clase. Bueno, fue una época preciosa, la época de Doña Carola. Hay que recordar, vosotros vivíais en la calle del Peral, pero tus padres compran un piso en Divina Pastora. Claro, os trasladáis a la Divina Pastora, cuando la Divina Pastora es un edificio, nada más. Era un edificio nuevo. Nuevo es lo único que había, porque fíjate, la Divina Pastora es lo que hay ahora. Pero algunas vecinas decían, pero Carmen, ¿cómo te vas a ir? Porque por las Peñuelas pasaban los entierros, las cajas de los muertos, que entonces no iban en coche, iban a hombros. Y decían, ¿te vas a ver a todos los entierros? Bueno, pues allí estuvimos muy bien. Eso fue, estuviste, viví en varias calles, ¿no? Yo estuve en la calle Virgen del Amparo, número 2, y después nos fuimos a la calle San Vicente. Te pilla con 13 años y empiezas el instituto, pero atención, que estos son datos que yo no conocí y me ha llamado mucho la atención, en aquella época, cuando tú tenías 13 años, ¿no había niñas en el instituto? No. O sea, como que no estaba permitido que las niñas estudiaran. Los niños, el colegio solamente era masculino. Las niñas en el momento que terminaba el colegio, pues ya, a la casa, a aprender cualquier oficio, o coser, o... Bueno, aquí teníamos la suerte de que aquí, por lo menos, te podía, había empezado las boutiques, el boom, que podía, digamos... Buscas un trabajillo, femenino. Otro tipo de, otro trabajito, pero si no, no podía, porque si no, te tenía que internar a Málaga para estudiar. Sin embargo, entonces, tu promoción, cuando tú entras en el instituto Río Verde, tú eres la primera promoción... La primera promoción. ...de chicas que estudiaron el bachiller. Sí, exacto. ¿Y ahí estaban los niños con los niños? En nuestra clase, realmente, éramos todas niñas, un grupo de niñas. Allí había tres o cuatro niños, nada más que en nuestra... Eso, digamos, en el primer año. Sí. En el primer año. Y en el instituto, ahí se te abrió un poco la mente, porque, vamos, ya estamos hablando del año 60, el boom del turismo, Marbella empieza a venir gente de todas partes, empiezan a llegar las suecas, los bikinis, vives una época muy de revolución, hasta el punto de que tú jugaste al fútbol. Yo jugué al fútbol. Nosotros teníamos aquí en Marbella nuestro equipo de fútbol, las niñas, que mi madre no quería, porque, fíjate... Ya que eso no era de chicas. Hombre, mi madre decía que te van a dar un pelotazo en el pecho, que te vaya a pasar, que si las pernas se ponían muy feas, pero ella escondía, jugábamos al fútbol. En el instituto. En el instituto, digamos, las niñas del instituto, pero no pertenecía al equipo, digamos, al instituto. Con el instituto tuvimos un equipo de baloncesto, que jugábamos en Málaga, con la provincia de Málaga, con otros colegios. Al baloncesto y al baloncord. Baloncord es un deporte que introdujo aquí en España un holandés, que hay que decir que en redes sociales he encontrado unas fotos muy curiosas, y mucha gente que le recuerda, cuando a este señor no se le ha hecho ningún reconocimiento en Marbella, él tenía un restaurante que se llamaba Metropol, el edificio Globus, y él fue el que introdujo ese... Sí, y además se daba la paradoja que era un deporte que podían estar los niños y las niñas juntas, que normalmente los deportes no estaban. Una revolución. Y un deporte muy divertido, bueno... Y que jugaban. Sí, y con la mujer, muchas veces la mujer nos hacía hasta la faldita y todo para jugar. La mujer de... De Terol. Se llamaba Leonarzo Terol. Él se llamaba Terol. Y él introdujo el baloncord que ha funcionado. Sí, que todavía hay... Algún equipo. Por ahí veo que hay un equipo, ¿eh? Sí, sí, hay un equipo. Bueno, imagínense ya a Lola ya en época de instituto, que fue una época muy divertida para ti. Sí, muy divertida. ¿Qué tal las notas? Bueno, yo no fui muy mala estudiante, la verdad que fui buena. Se te daba bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, tampoco era de sobresalientes, de aprobar, vamos, de aprobar un poquito alto. Pero que era una época divertida para ti y muy enriquecedora porque aprendiste muchísimas cosas. Muchísimas cosas, muchas. ¿Y cómo te divertías? En aquella época, ¿dónde ibais a pasarlo? Bueno, en un principio, donde íbamos, que éramos muy pequeñas, a mí no me dejaban de entrar. Íbamos al... Que se llamaba el Hogar Juvenil. El Hogar Juvenil es un edificio, digamos, donde estaba el antiguo instituto, que se llamaba Laboral. ¿Dónde está ubicado ahora? Eso está en la Avenida del Mar. ¿Lo que es ahora? Ahí lo que hay, ahora mismo no hay ningún edificio. Ahí hay como un parque de niños, que está cerca de la marisquería Santiago. Pues ahí había, en ese edificio, había un grupo siempre de Marbella tocando. Uno de ellos era el padre de mis dos hijos mayores y Pedro... ¿Pedro Ortiz? Pedro Ortiz. A ver, atención, porque ya hay muchas cosas que contar y entonces no. Ella conoció el pata-pata, el Redes Club, el Olvic. O sea que tú... Me lo pasé pipa, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tu padre te apoyaba en eso? Mi padre no podía... Te diría cuña con cuidado, pero... En un principio yo engañaba. ¿Como hacemos todas? Yo le decía a mi madre, que a mi padre nunca lo engañé en la vida, ¿eh? Yo a mi padre no le decía la verdad, pero mentira yo a mi padre dije y se murió, de verdad, sin yo decir una mentira. Porque yo engañaba a mi madre y mi madre engañaba a mi padre, eso era una cadena. Pero yo a mi padre no quería, era cuestión de honor, no de miedo. Y cuando fui al Redes Club un día le decía, ¿qué película has visto? ¿Y a qué hora salió? Y ya un día me presenté a la hora, entre la hora del cine y dice, ¿pero tú no estabas en el cine? Y yo digo, no, yo estaba aquí bailando. Y mi padre le digo, mira, papá, vete, porque ya bebía el Redes Club, estaba más arriba. Papá, tú ve allí, mira qué es lo que estamos haciendo las niñas. De verdad, a ti te van a dejar de entrar. Si tú ves que es algo malo lo que yo estoy haciendo, ya no voy más y tú me lo dices. Pero si tú ves que estamos bien... Es que la escuela, es que estaba muy mal visto todo eso. Claro, pues mi padre, mira, no hizo falta verlo, el solo hecho de que tenía tanta confianza cuando le dije que fuera que ya me dejaba. Bueno, y vas al hogar juvenil, que ahí es donde tú conoces a Juan Antonio, a tu marido con el que te casaste. Que él, conocisteis allí un poco, ellos tocaban en un grupo que se llamaba Gente Joven. Gente Joven. Gente Joven, y tocaba la batería. Yo la había visto yo en el instituto, con anterioridad la había visto, pero no tuve contacto. Tuve más contacto con Pedro Ortiz que con él. ¿Qué pensó tu padre que te fijara en la batería de un grupo? Es que claro, suena muy moderno. Bueno, pues en mi casa, como tenía melena, pues... Pero mi madre no le decía el melenudo, porque entonces no había tantas melenas. Después, ahora ya tampoco hay muchas, ¿no? Pero en aquella época, los que llevaban melenas, un melenudo, un melenudo... Pero bueno, mi padre al final lo metió dentro de la casa, mi padre de broma, bueno, mis hermanos, todo. Decía, te tienes que pedir permiso, tienes que pedirle la mano. Esos rollos que antiguamente mi hermana sí lo tuvo que hacer. Pero yo, como era siempre la más avanzada, un día lo llevé allí en la casa y me lo pongo aquí en la casa y digo, mira, este es Juan Antonio. Ni dije, ni novio ni nada y ya, de ahí no salió. Estuviste como pareja antes de casaros, en torno a una relación de unos 10 años. Unos 10 años. Unos 10 años más o menos. Con ida y venida, ¿eh? Sí, bueno, como en todo. Eso me ha divertido también. Sí, 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 también es verdad. Bueno, Lorena, una mujer muy avanzada en su tiempo, porque terminas el bachiller en el cito Río Verde y, claro, ahora terminas el bachiller y ¿ahora qué? Y aquí en Marbella montan una academia, que era se llamada Academia Técnica de Secretariado. Técnica de Secretariado, yo quería algo así, sí. Pero era novedosa. Sí, eso estaba en la calle de María Saúladora, estaba en esa calle. Y allí pues empezaron a enseñarme canografía. 1.500 pesetas al mes. Al mes, que era caro. Era un esfuerzo que hicieron tus padres. Bueno, mi padre, cuando yo empecé, mi hermano que ya estaba casado, mi hermano el mayor, le dije a mi padre, yo le pago a la niña las clases. Pero como no llevaba ni al primer mes, ya me puse yo a trabajar, ya me sale trabajo. Fue curiosamente, o sea, tú empezaste en esta escuela que tenía mecanografía, taquigrafía, en fin, para ser secretaria, ¿no? Sí, que también era muy, era nuevo, ¿no? Sí, es la primera que hubo. Claro. ¿Ahí cuántos años tenías cuando empezaste? Allí fue en el año 71. Es decir, 17. 17 años. 17 años. Imagínense, con 17 años empiezas para hacerte tu curso de secretaria y no había pasado ni un mes, no había cumplido el mes y el profesor, que se llamaba... Carlos Caravallo. Carlos, que me morí, Javier. Carlos Caravallo te dice, Lola, están buscando en la notaría de Tomás Brioso, están buscando una chica, pero quieren que no sepa nada. O sea, que ellos querían, digamos, adecuarla o enseñarla. Sí, que aprendiera allí. Y te lo propuso. Claro, que no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea, no se ve lo que era ni un notario. Llevaba 20 años. Entonces me dijo, y dice, digo, vale, entonces me llevó a la notaría de Tomás Brioso. ¿A tu padre qué le parece a tus padres? A mi padre encantado de la vida, porque, hombre, era una buena profesión. Y me entrevistó Tomás Brioso, que era un notario muy peculiar, porque iba con una motillo, con el periódico, con una pipa. La gente, lo digo eso porque hay mucha gente que es que, maravilla, cuando vean el programa se lo recordará Tomás Brioso. Y luego se trasladó a Estepona, ¿no? Sí, al año se trasladó a Estepona. Pero estuviste un año trabajando con él. ¿Y aprendiste muchas cosas? Pues la verdad que sí, porque es que a mí me encantó. El tema de notaría es que me gustó muchísimo y, además, me lo pasaba también con mis compañeros. Pero tú no tenías ni idea, porque, claro, no sabías ni escribir la máquina. No, pues aprendí, empecé a aprender la máquina, empezamos con las documentaciones más sencillas, como es la autorización, los poderes para la play. Con lo cual, Tomás Brioso tuvo un muy buen ojo en ese sentido de que te enseñó todo. Un poquito, me enseñó un poco porque tampoco en un año me dio mucho tiempo. Pero como yo tenía tanto interés y me gustaba tanto... Pero tú no dejaste las clases. No, él me daba permiso. Él me daba permiso. Yo salía antes para poder ir a las clases. Acabas tú, terminas tu titulación. Y yo me voy. Como se va a Tomás Brioso, me propone que me vaya con él a Estepona. Y mi madre me dijo, uf, Estepona está muy lejos, niña. Tú fíjate, me está viendo en casa. Estepona está muy lejos. Para una niña de 17 años, todos los días ir a una notaría. Ya te parecía. Mi padre incluso lo dejó en el aire. Pero cuando me propuso Don Luis y Oliver, pasamos provisionalmente allí. Y me propuso que me quedara porque era encantada. Imagínense, Lola termina su curso de secretariado. Además, cogiendo tablas en la notaría de Tomás Brioso. Pero bueno, a Tomás Brioso le trasladan a Estepona y te quedas ahí un poco en el aire. Pero ahí aparece una persona muy querida y muy recordada, Don Notario Luis. Don Luis Oliver Sacristán. Sacristán, que tenía una notaría y cogió a Don Luis. Y no se cortó un pelo, cogió a todo el personal de Tomás Brioso. Provisionalmente, mientras que venía otro notario. Y lo metió todos a trabajar. Y lo metió allí, estábamos allí todos. Y después, cuando vino el notario, los demás se fueron. Y a mí me dijo, tú quieres quedarte. Y te quedaste. Y me quedé, que era la única niña que había ahí. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto. Además, yo creo que ahí fuiste una mujer muy afortunada. Pero hombre, algo tendrá de mérito ella cuando te mantuviste en el tiempo. Nos vamos a quedar justo en ese punto en el que empieza a trabajar con el notario Luis Oliver. Porque hay mucha historia que contar. Y poco tiempo, poco tiempo, la verdad. Así que nada, hacemos una pequeña pausa y volvemos en un minuto. Recuerden, Lola entra a trabajar en la notaría de Notario Luis Oliver. Pues nada, ha sido unos minutitos para publicidad. Esto es como, yo creo que con ello hay que hacer una docuserie, también se lo digo. Porque hay tanto que contar y una vida tan larga y tan intensa que no va a faltar tiempo. Es que son 67 años que tengo ya. Es mucho, es mucho. Muchos años. Y una vida muy interesante. Bueno, entras a trabajar con Notario Luis Oliver, una grandísima persona que tú le recuerdas con muchísimo cariño. Muchísimo cariño. No te puedes ni imaginar. Muchas veces sueño que estoy trabajando en la notaría y que lo veo a él. Bueno, es que como persona, como jefe. Se portó muy bien contigo. Conmigo y con todos, con todos. Es que él era así. Pero con mucha gente del pueblo también. Aunque tenga una calle, yo no sé. Yo creo que ese hombre se merecería mucho más. Bueno, vamos a contar algunos detalles de Don Luis Oliver, que, bueno, él era notario, obviamente, y llevaba muchos temas de inmobiliaria. Pero hay una parte, digamos, de la social, pues este, reconocimiento de hijos, adopciones, había un montón de cosas. Y tú me dices que Don Luis no cobraba la minuta en esos temas. En los temas, digamos, que entraba un poco de... ¿Humanos? ¿Humanos? Si compraba una casa, lo que sea, le cobraba sus honorarios. Pero en esos temas, exento de pago, no cobraba. Incluso en el año 80, creo, entró en vigor una ley. Cuéntanos un poquito. Bueno, en el año 80, porque antes, digamos, los mutilados de la guerra, pero que estaban en el bando, digamos, llamado nacional, ellos tenían, digamos, una pensión. Pero los mutilados de guerra, que eran de los republicanos, pues no tenían absolutamente nada. Salió una ley de que esas personas, pues podían tener derecho también a pensión. Entonces, la ley lo que decía que había que levantar, un notario tenía que levantar un acta que se llamaba de notoriedad. Que era como dar fe de lo que se estaba diciendo la verdad. Claro, y el notario, mi jefe, pues venían el hombre, yo le hacía un acta diciendo, contando su historia, batallón, regimiento, que de eso no entendía yo mucho, pero ponía lo que me ponía el hombre, la mutilación que tenía, dos testigos, y lo mandábamos. Lo mandaban y lo devolvían. Venían devueltos de como que no. Y decíamos, esto cómo es. Y don Luis, que era una bellísima persona, le digo que lo devuelven. Que dice que es que por notoriedad, y decía don Luis, pero en quien cabeza cabe, que yo, yo voy a estar en todos los frentes, en las batallas y todo, para ver notoriedad. Es que tú lo has visto, que tú, y le dices, mira, aquí vamos a hacer una cosa. Según todos los antecedentes he puesto, me consta por notoriedad, que fulanito de tal es mutilado de guerra. Y empezaron a venir todos y a cobrar sus pensiones. A cobrar sus pensiones. Pero él no cobraba nada. No cobraba absolutamente. Una persona muy humana. Muy humana, muy divertida. Y además tienes muy buena razón con sus hijas. Uy, sus hijas, es que son... Que tú merendabas con ellas y todo. Claro, pero es que ahora todavía las veo, nos paramos un rato, porque es que nos lo pasamos muy bien. Hubo tanto vínculo con don Luis Oliver que fue, estuvo en tu boda. Sí, claro. Fue testigo de tu boda. Una boda preciosa, por cierto, que tú sales ya, tenías ese punto hippie, tengo que decirte. Gracias. Tu mario un melena, así tú, muy hippie. Una boda muy bonita. Sí, la verdad que sí. Bueno, os casasteis después de 10 años de relación, pero hay que decir que tú ya con 18 años, tú ya estabas en la notaria, te compras tú sola tu primer piso. Sí. O sea, tía valiente. Primeramente mi madre me dijo, yo quería comprarme, digo ya, bueno, con 18 años me compró el coche y mi madre dijo, no, primero que no, que el coche se pone viejo y no sirve para nada y mucho gasto. Primero piso. Invertí el ladrillo. Y me compré mi piso. Te compraste tu piso. Luego ya, bueno, en esos 10 años de relaciones, tuvisteis un tiempo conviviendo y te quedas embarazada. Sí, sí, de mi hijo el mayor, Juan Antonio, el que tú conoces, Juan de Lola. Nuestro querido artista, hijo mayor. Sí. ¿Cómo recuerdas ser madre por primera vez? Eso fue maravilloso. Fue maravilloso, pero yo dije, no pasé tan mal en el parto que yo dije, le dije a los médicos, miradme bien en la cara, que yo no voy a volver más aquí. Me dijeron, eso lo dicen todos y después tienen más hijos. Pero para mí ser madre era mi sueño. Desde chiquitita yo jugaba a tener, yo siempre tenía un instinto maternal. Un instinto maternal. Yo decía, tú era que no voy a poder tener la naturaleza, no me va a dar hijo, pero sí que me dio. Nació en el año 79 tu hijo, que lleva el nombre de su padre, Juan Antonio, aunque luego ya te separas del padre de Juan Antonio. Antes tuve otro hijo, antes de separar. Ah, bueno, Eduardo. Eduardo, mi hijo Eduardo. Tu segundo hijo. Bueno, mi hijo Eduardo. Es verdad que se me ha aliviado, yo no, no, es verdad. Primero nació Juan Antonio y luego Eduardo. Eduardo, que mi hijo Eduardo es ingeniero informático y está en Finlandia hace cinco años. Pero está feliz. Sí, él está feliz, lo veo dos veces al año, pero... Bueno, en ese tiempo, estos dos hijos, Juan Antonio, que es músico, también es contable, trabaja como administrativo, en fin, también es un buscabida, también escénico de sonido, en realidad audiovisual, ¿verdad? Hay tus niños ahí han estudiado los dos. Sí, sí, todos, después tuve otro más. Con Coco, con Coco. El tercer hijo que luego lo contamos. Bueno, tú, ahí trabajando en la notaría, con esa relación que tenías con Juan Antonio, con dos niños, ya con Eduardo, que ya estaba en el mundo, ahí hay un momento también importante que vamos a recordarlo, aunque sea rápido, porque creo que he de bien hacido recordar las cosas, aunque algunas son difíciles. La primera pérdida que tú sentiste con mucho dolor fue el de tu amigo Eduardo. Bueno, sí. Él hacía espeleología y murió en una... haciendo... fíjate, han pasado muchos años y todavía le recuerdas con tanto cariño. Pero que erais muy amigos. Sí, porque, bueno, era amigo también del padre de ellos, pero como yo tenía muchas idas y venidas, yo con Eduardo nos íbamos, él trabajaba en la casa SEA, y yo trabajaba en la notaría, nos encontraba una tía y una pastora en un bar, desayunábamos todos los días juntos, charlábamos... Es que estaba muy, muy... Tuvo un accidente, ¿no? Eso fue porque en la cueva del gato, haciendo espeleología, falleció él y otra amiga, nuestra Carmen, que fallecieron los dos. ¿A qué se fue? Pero para mí, yo lo tengo muy presente, han pasado muchísimos años, mi hijo se llama Eduardo por él, mi segundo hijo, y lo tengo siempre, lo llevo siempre en mi corazón. Es que las cosas buenas no se pueden olvidar. Pues claro que no. Es que eso no es que uno se esfuerce, es que está ahí. Mira, cuando las personas se van, pero mantienen nuestro recuerdo, nuestro corazón, no terminan de irse nunca. No, no se van. Como debe ser. Queríamos recordarlo porque era un momento muy especial en tu vida. Bueno, decimos que tu hijo Eduardo nace en el año 86. Y 86, al poco tiempo ya hay así... Ya, nos separamos el padre y yo. Definitivamente ya no hubo más ida y venida. Ya no hubo más intentos. No, ya no más. Pero llevas estupendamente con la familia. Totalmente, allí nos reunimos todos. O sea, tú te has separado, pero de la familia no. Yo no, no, no. Y además a nivel de pareja sí, porque nos encontramos en los cumpleaños de los niños, en los cumpleaños de la abuela. O llevas estupendamente bien. Sí, sí, afortunadamente sí. Eso dice mucho de ti, también tengo que decir. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo, como digo, cuando hay unas separaciones de pareja, pues ocurre. Lo único que pasa es que cuando no... Yo creo que si hubiese habido unos malos tratos, pues eso no se hubiese dado. Hombre, por supuesto. Porque yo no hubiese aceptado. Pero no son las circunstancias. Pero como no son las circunstancias, solamente que las condiciones de vida y la forma de ser de cada uno cambian, pues nos llevamos estupendamente. Eso está muy bien, porque además, luego tú has tenido una segunda pareja, que ahora hablaremos de él, pero tú sigues manteniendo la relación estupendamente con doña Inés, que le mandamos un besito aquí. Un beso, Inés. A la gran abuela. Mi suegra, mi suegra. Mi suegra del alma. Bueno, en el año 86 también sigue estando la notaria, pero fallece el notario Luis Olímpa. El notario Luis Olímpa. Con lo cual, te quedas en el paro. Yo me quedo en el paro. Te quedas separada con dos niños y no se te ocurre otra cosa y decir, pues me voy a poner a prepararme unas oposiciones. Claro, es que yo tengo que tener un horario bueno porque mis hijos tengo yo que continuar con ellos. Y te preparan las oposiciones para entrar a trabajar en el ayuntamiento. Estudias como una loca. Como una loca. Eso lo sabe hasta mi hijo pequeño. Y en el año 88 apruebas las oposiciones y empiezas a trabajar en el departamento de plusvalías. Imagínense, año 88, a punto de entrar por la puerta Gil y ahí entra esa parte guerrera que a mí tanto me gusta porque, Lola, tú entraste, eras delegada sindical de comisiones obreras y cuando entra Gil, tú piste ahí, vistes un poco los despropósitos urbanísticos. Y me metí en la parte laboral porque tú sabes que hubo muchísimas manifestaciones, concentraciones de funcionarios, que todo eso lo hicimos porque queríamos defender nuestros derechos como trabajadores y aparte también implicaba la parte urbanística, de que se estaba empezando a construir en zonas verdes. Tenían previsto construir tres edificios en frente de mi casa, nos unimos los vecinos y ahí ese edificio no se construyó. Pues en ese momento ella como sindicalista definiendo los derechos de los trabajadores del ayuntamiento, que te enfrentaste a la maquinaria Gil como una jabata. Además se te ven algunas manifestaciones tirando el suelo con pancarta, esa como una leona como debe ser. Pero luego creaste la asociación Pecho de las Cuevas y ahí también peleaste mucho. Claro, mucho, mucho. Porque claro, iban a construir y decís, aquí no, hacéis 24 horas vigilando. Vigilando, pero con sillas de estas de la playa, nos poníamos en el monte, hasta mi hijo el pequeño, que tenía 3 o 4 años, se ponía en la casa y decía, vamos a jugar a la manifestación, se cogía pancarta y decían, el monte es nuestro, la inmobiliaria de aquí, que mis hijos, claro, eran muy pequeñitos, que salen algunas fotos y todo, pero defendimos el monte, el monte no se va. ¿Y peleasteis muchísimo? Mucho. Tú eras muy peleona, tú ya estabas trabajando en el ayuntamiento, ya tenías esa estabilidad laboral. Sí, pero ahí había mucha gente del ayuntamiento que no se atrevían. Sí. He visto mucha gente que iban con una bolsita disimuladamente, pero no. ¿A ti esa lucha? No, no, cuando la justicia es justicia. Te daba igual. Sí, no era justo. Pero hay un caso, imagínense, claro, ella con sus dos niños pequeños, trabajando en el ayuntamiento también, peleando a nivel político y también para defender los derechos de la zona de la Asociación Pecho de las Cuevas, pero hay una historia que yo recuerdo, que ella me lo ha recordado, lo que pasa es que yo tengo muy mala memoria. Entonces se acordarán del caso Belinda, aquella niña o aquella madre, la mamá se llamaba Araceli, Araceli Tortosa. Esa era una madre que tenía una hija, se había casado con un americano y estuvo viviendo en Estados Unidos. Pero Araceli se vino con su hija Belinda, seguramente lo recordarán en aquella época, porque además fue un buro, salía en toda la prensa, en televisión y todo, y Araceli se viene aquí a vivir y la niña entra en el colecto de la Latina. De repente aparece el ex marido, este es el americano, viene aquí y rapta a la niña. No la rapta, se la dio el juez, que fue peor. Él vino aquí, alguien dio un chivatazo de que la niña estaba en Marbella porque ella estaba oída. Llaman al padre, viene el padre aquí y entonces el juez le da a la niña para que se la lleve. Una niña con siete años que no sabía inglés, no conocía al padre, porque desde que se separó el padre tenía dos años. Aquello fue horrible. Y bueno, aquí Lola, como es Lola la defensora, tú te enteraste de la historia, te pones un poco por la prensa y te movilizaste. Dijiste a esta mujer hay que ayudarla porque claro, eran gastos de abogados. Me la traje a mi casa a vivir. Te la metiste a tu casa. Mi casa estuvo seis meses viviendo con nosotros, con mis hijos. Creaste una plataforma, llamaste a todas las puertas, a vida y por adentro. Y en entonces no había WhatsApp, mis hijos, las alcancías de mis hijos, yo las utilizaba para los sellos, para sacar fotocopias, para poder, porque yo les escribía a todos los ayuntamientos, que entonces hoy en día hay otras fórmulas, ayuda, dinero para poder conseguir una abogada para ellas allí en América. Bueno, fue una época de mucha lucha, además salió en la prensa, incluso cogisteis un abogado con ciento renombre, que os ayudó bastante. Sí, sí, Marco García Montes, sí, nos ayudó muchísimo. Y Araceli estaba contigo encantada. Hombre, Araceli, una palabra que ella decía siempre, que me emociona, siempre decía que había yo sin mi Lola. Es que tú ayudas, es que tú eres una tía muy guerrera, te emocionas de bonito, porque mira, Araceli tuvo muy mala suerte porque consiguió ir a Estados Unidos a buscar a su hija. Se fue allí con la ayuda económica de esta plataforma que tú moviste y muchísima gente estuvo ahí ayudándote. El ayuntamiento, movilizamos al ayuntamiento, pagó el abogado de Estados Unidos, porque ella necesitaba un abogado allí, porque el abogado Marco García Montes no pagaba nada, al contrario, pagaba al procurador y todo eso, aquí no costaba nada, pero allí sí, más el viaje que conseguimos, pero la mala suerte que al mes y él nos llevó dos meses. Al poco, llevaba un mes Araceli en Estados Unidos y le atropelló un coche. Sí, un coche muy sospechoso. Muy sospechoso porque nunca se aclaró la situación. Bueno, como no se aclara tenemos que decir sospechoso, pero la sospecha la tenemos. Yo la tengo claro que es lo que pasó allí. Fue una lucha tremenda. Bueno, pero afortunadamente yo tengo contacto con Belinda. Han pasado los años, Belinda vive en Estados Unidos, es americana, claro está. Pero ella cada vez que viene aquí viene a verte. Ella viene, ella pertenece a las Fuerzas Aéreas Americanas, me dio la sorpresa, ya he venido aquí dos veces, la quiero, la adoro, yo soy su tita, por lo menos me queda esa satisfacción. Y ella conoce esa historia. Sí, conoce, porque claro, ella no habla español, yo tengo que estar con un trato, porque ella no habla árabe, habla nada más que inglés. Mira a tu padre aquí, la haría de traducto. Pero tengo, mira, pero tengo mi hijo educado, mi hijo Luis Carlos también que sabe inglés, pero sigo teniendo contacto con mi niña. Y como tú tienes una grandísima familia, que tú eres una gallinita que acoges a todo el mundo, esta niña Belinda sigue siendo parte de tu familia, aunque sea en la distancia. Yo soy la tita. Pero hay una amiga, una chica, Paqui, que también es una historia preciosa, que tú la quieres recordar, pero tú no te emociones porque le voy a poner yo a llorar también. Yo también estoy muy sensible. Como tenemos poco tiempo quiero contarlo porque es una parte muy importante. Paqui era una chica que era de Gauzin. De Gauzin. De Gauzin, una chica jovencita, pues que, bueno, pues quería salir del pueblo, quería buscarse la vida y tal. A ti te hacía falta que cuidaran de tus niños y tal. Y te la traes a casa un poco cuidando de tus niños. Sí. Y esta, bueno, pues la chavala. Era mía, yo era su, ella me decía que yo era su hermana mayor, porque ella no tenía hermana, porque había una diferencia de edad. Y yo era mi hermanita pequeña. Y ahí con mis hijos, sobre todo con mi hijo mayor, Juan Antonio, pues como era, digamos, se ponían a escuchar música, hasta las chaquetas se las ponían. O sea, cuidaba de ellos, pero también era una más, ¿no? Sí, porque ella estudiaba por la mañana, se sacó auxiliar de jardín de infancia, auxiliar de clínica. Éramos una familia. Es una chavala estupenda. Maravillosa. Pero ahí tienes otra pérdida también, que además lo ha sucedido toda tu familia, porque Paqui, desgraciadamente, sufre un cáncer, fue como muy rápido. Rapidísimo. No lo esperaba, no se lo esperaba a nadie. No lo esperaba. Y murió como tu abuela, con 31 años. Con 31 años se fue, sí. Todavía sigo teniendo contacto con su madre, ya han pasado más de 20 años, pues todavía me llama, porque el cariño, el cariño siempre existe. Bueno, Paqui se fue, y hay que decir que, aunque hemos buscado algunas fotos de Paqui, ella decía que rehúbía mucho de las fotos, pero te queda una. Sí, sí. Esa es la que me la dio ella a mí. Y la guardas con muchísimo cariño. Sí, sí, sí. Bueno, la tengo puesta en mi casa, porque es un miembro de la familia, y además lo tengo con cariño y no con pena. Lo tengo con alegría de haber tenido a esa persona en mi vida. Sí, señor. Eso es una alegría y son lecciones también que uno aprende. Una mujer tan joven que se fue con toda una vida por delante, pero... La vida es así. La vida es así y el destino es así. Bueno, tú has seguido trabajando toda tu vida en el ayuntamiento, que por cierto, te has jubilado en el ayuntamiento. ¿Te han quedado muy buenos amigos? Bueno, es que he tenido una suerte, de verdad, es que soy muy afortunada. A lo mejor te puede parecer pedante o no sé cómo, pero es que he tenido unos compañeros. En la notaría, en las dos notarías que he estado, me lo he pasado, pero me he reído. He trabajado mucho, porque hemos trabajado mucho todos, pero me he reído, no te puedes imaginar. Qué divertido ha sido a menos. Pero es que en el ayuntamiento me ha pasado igual. He tenido con un grupo de compañeros maravillosos. Bueno, hay que decir que nos ha olvidado hablar de Luis, tu segunda pareja, violonchelista. Sí. Que además también tuviste una relación también larga. Él ha trabajado en la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sí, cuando se creó, fue uno de los primeros componentes. ¿Lo tuyo te rodea de músicos? Sí, yo de música no tengo ni idea, pero es que es lo que me ha venido. Y con Luis tuviste a tu tercer hijo. Mi hijo Luis Carlos. Luis Carlos, que todavía vive contigo. Sí, porque él estudió, terminó la carrera, es un psicólogo, pero está preparando unas oposiciones para la administración del Estado. Y ahí está la madre apoyando. Ahí está apoyando a tope. El tercero, el último que has tenido, pero tú has tenido, eres tan gallinita que tanto Juan Antonio, tu primer marido, el padre de Juan Antonio y de Eduardo, y Luis, aunque ya no tienes relación con él, ya esta relación ha terminado, hay dos juntos. Nos unimos todos juntos, es que ahí no hay ningún problema. Y de hecho, cuando vinieron los padres de Luis, que por cierto es de Venezuela, cuando llegaron aquí, a los primeros que tú le presentaste fue a la madre de Juan Antonio, a tu suegra, que sería ex-suegra en todo caso. Sí, ex-suegra, pero yo sigo diciendo, ella dice mi nuera, yo mi suegra y la otra la cuña seguimos. Como ellos, los segundos suegros vivían en Venezuela, no tenían tanto trato, pero, y además fue bonito porque los padres de Luis, hijos, que todavía ella no tenía nietos, yo no tenía mi tercer hijo, las palabras que les dijo, ah Inés, yo sin siento que estos niños, como si fueran mis nietos. Inés, como tú sabes, que ya la conoces un poquito, dijo, yo todas las personas que quieran a mis nietos son queridas por mí, así que bienvenido sea. Pues una gran familia, verán ustedes también tiene muchísimo mérito, hombre, que los dos ex, con los hijos, como decías tú, tu casa era como un falcón, crea lo pobre, ¿no? Sí, eso lo decía mi amiga Paola, que es turca, y siempre decía, es que tu historia, hija y tu familia, falcón, crea lo pobre. Están todos liadas, pero bueno, digo, pero en falcón, crea, se peleaban, nosotros no. Nosotros no. Estamos todos unidos, estamos todos mezclados. Bueno, tú te jubilas porque tú jubilas precipitadamente, decirlo así, porque llega otro momento muy difícil en tu vida, te diagnostican un cáncer de mamá. Sí. Y claro, tienes que dejar de trabajar. Primero tengo una nieta. Mi niña, mi Manuela. Que es la hija de Juan Antonio. Sí, que eso es mi amor, eso es mi alegría, mi amor y mi todo. No tengo tres niños y ahora viene mi niña. Sí. Nace Manuela, ¿cuántos años tiene ya Manuela? Pues cerca de 14. Ya que, amor, mía. Estás mayor. Estás mayor. Es que está aquí tu hijo, Juan Antonio. No nacemos solamente mayores, tú también te estás haciendo muy mayor. Bueno, nace Manuela en el 2008 y en el 2010 es cuando te diagnostican. Me desniste un cáncer de mamá. ¿Tú cómo, esa positividad que tú tienes, dijiste para antes? Para antes y ya está, hacer lo que tengamos que hacer y que la naturaleza y los médicos digan, fui afortunada porque lo superé. Lo superaste, tuviste un tratamiento difícil. Sí, y sobre todo porque, mira, mi niña era chiquitita y no poderla coger mucho en brazos y todo eso, fue difícil. Sí, pero tuve mucha ayuda de muchísimos amigos, muchos amigos, mi familia, mis hijos que son mis amores. Así que lo superé ese cáncer. Superaste en el 2010 cuando te lo diagnostican, en el 2012 te jubilas ya directamente, en el 2019 cumples 65 años rodeada de amigos. Oye, ¿por qué recuerdas ese cumpleaños con tanta alegría? Es que, es que, de verdad, yo no creo que haya habido un cumpleaños tan bonito como ese mío. Primeramente porque fue una sorpresa. Segundo, porque hubo baile, estaban todos los seres, muchísimos amigos. Amigos de siempre. Amigos de siempre. Lo prepararon de una forma, bailamos, nos divertimos un montón. Para mí, el mejor cumpleaños, que yo todos los años lo celebro el cumpleaños con mi hermano Antonio. Sí. Pero ese año fue la sorpresa, después lo celebro otra vez con mi hermano Antonio, porque nos llevamos tres días en agosto. Pero nos lo pasamos pipa, menos mal que me lo pasé pipa, porque eso me dio un chute de energía, porque después vino otra cosita que ya no era tan buena. Un poco, un par de meses después. No llegó dos meses. Te vuelven a decir, te diagnostican un segundo cáncer. Un segundo cáncer. Esto fue en el 2019. 19, en el 19 cumplió el 65 y ya está. Y además, la pandemia cuando empezó. La pandemia fue en marzo y yo me operé en noviembre, me quitaron el tumor y en marzo pues empecé la quimio. Toda la semana había que ir a Málaga a ponerme la quimio. Eso que se dicen que en pandemia solamente había coronavirus y que no había otro tipo de tratamiento. No, nosotros allí nos encontrábamos en el hospital y allí me pusieron todos los lunes a meterme el chute. Sí, y después pues lo típico, la radio, después otro, tuve 18 meses con el tratamiento intravenoso para este tipo de cáncer. Muy duro, muy difícil, pero yo fíjate, para que ustedes vean como el Lola me decía, yo tengo que sacar siempre algo en positivo. Pues mira, con la pandemia no había tráfico. No había tráfico, es que nosotros alucinamos, decíamos, esto parece una película de terror, no hay ni un coche. Es para comerte, Lola, es para comerte, hija mía. Es que yo decía, digo, mira, ya que tenía que entrar la pandemia, si esto me entra, ¿qué me entrará ahora? Y encima, porque yo el invierno me encanta aquí de Marbella, más que el verano, y digo, y encima, mira, no hace calor. Entonces tengo que decir que cuando te diagnosticas este segundo cáncer, solo se lo dices a tu hijo Juan Antonio. Sí. No querías que nadie se enterara. Decías, mira, si esto hay que, vamos a remangarnos, vamos para adelante. Porque además, como la gente estaba más o menos, después, encerradita en las casas, ni se enteraron los vecinos. No tenía ningún problema nadie. Nada, yo me compré una peluca, yo salía, la gente, algunos me decían, ¡ay, qué pelo más mono tienes! Y yo, sí, porque para no dar explicaciones, después ya cuando me quité la peluca, le tenía el pelo cortito, y ya me dijeron, ¡ay, qué corto te lo has cortado! A algunos, a algunos vecinos, a algunos vecinos, le digo, mira que me pasó esto, que el pelo tan bonito que tú decías no era mi pelo, es la peluca que esto llegó a dar. Eso fue en el 2019, ¿y en el 2020 vuelves a ser abuela? Es la de mi, tengo a mi niño, a Juan Antonio. Un caramelo, oye, te voy a decir una cosa, tu hijo hacía muy bien los niños. Sí, la verdad es que sí, es que yo, bueno, yo tampoco lo hice más, porque los tres son muy guapentitos, ¿no? ¿Vos? ¿Eh? ¿A que sí? Pero Manuela es mi cielo y mi niño, mi niño, qué gracioso, qué guapo. ¿Nació en el 2020? En el 20, el 25 de marzo. Y ahora mismo, en este momento de tu vida, con 67 años, con tres hijos como tres soles, los tres ya encarriladitos, hay que decir, con tus nietos estupendos, guapísimos, porque Manuela es una niña muy inteligente. Muy linda, muy linda conmigo, estoy muy unida a ella. Tienes una vida, tú dices, tú eres una mujer afortunada. Total. Pero yo creo también que tu carácter, tu forma de ser también ha hecho que tú mantengas las amistades, porque tú recuerdas, tienes amigas de siempre, alguna amiga que quieras recordar. Pues mira, es que tengo muchísimas, pero mira, por ejemplo, una amiga vecina, mi amiga Paqui, que en los momentos difíciles, que vivimos en el edificio al lado. Y ya está muy arrimada, porque ya también pasó otro, y hemos estado muy unidas. Otra amiga mía, mi amiga Esperanza, que es de cuando éramos jovencitas, teníamos 19 años, vive en Linares, y a pesar de las distancias, ella viene, yo voy, hemos hecho la vida similar. Mi amiga Paola, Paola, que esta chica que hasta en todos los cumpleaños nos ha hecho las tartas, hemos estado muy unidos en una, digamos, en una época. Después tengo mis amigos, los del Duarenal, y todo lo que conlleva, porque eso es una piña. Porque tú a Pedro del Duarenal le conoces de la época de cuando tú conoces. Claro, cuando teníamos nosotros 15 años. Cuando tenían ellos pelos. Claro, y además sus novias también, porque ellas se echaron novias en esa época también. Y todo lo que es, porque todos los amigos más otros que digamos que se han unido. Pues yo te voy a preguntar, ¿cuándo es la vida que has tenido de luchadora, de peleona, que te has metido en todo? Perdona, un segundo nada más, quiero nombrar también a mi amiga Bella. ¿Ah, Bella? Bella, que es especial también, me ha ayudado mucho. Bueno, es que de tantos amigos, hay que recomendaros. Pero digo yo, y te voy a preguntar, habiéndose tan peleona, tan luchadora, hombre, superar dos cánceres no lo puede decir todo el mundo. También hay que decirlo, meterte contra la maquinaria de Gil, perdóname, meterte en un sindicato en aquella época tan complicada, ayudando pues a esa familia Araceli, a Belinda, a esa familia. Tú te metías, era, como dices tú, abogada de Pleito Foro y gran defensora. ¿Tú crees que tu padre Francisco, que tú tanto querías, Rafael, perdona, y tu madre Carmen, estarían orgullosas? Muy orgulloso, porque mi padre era similar. Mi madre me diría, estate tranquila, no te metan en tantos líos, que después sufres mucho, hija, que no sé qué. Pero mi padre estaría muy orgulloso porque mi padre era así. ¿Has tenido una vida feliz? Muy feliz, con muchas satisfacciones, muchas. Ha tenido momentos de sufrimiento, pensé, 67 años, fíjate la cantidad de cosas. Pero me siento tan afortunada porque dicen lo de los segundos cánceres, tengo el segundo porque he superado el primero. Y ahora vienen las revisiones y espero que no tenga, que supera un tercero. Y se pelea, se pelea. Y se pelea y ya está, Cristina, que la vida es una enseñanza de todo, se aprende de las cosas buenas y de las malas. También lo importante es tener una bonita familia y unos amigos estupendos como yo tengo. Pues vean ustedes que no ha merecido la pena este programa. De verdad le digo, con ella una docu-serie porque hemos sido un poco brrrr, porque nos hemos dejado en el tintero muchas experiencias y muchos momentos. Pero al fin y al cabo la esencia es mujeres. Ella, de Marbella, de aquí, de toda la vida, nacida en la calle del Peral, sigue en Marbella y ella lo tiene derrapada. No les digo nada. Pues no, la me ha encantado. Bueno, además somos muy parecidas, tenemos muchas cosas en común. Tenemos que hablar, aparte. Esto de los exmaridos y eso de ahí tenemos muchas cosas que hablar, muchas que contar. Muchísimas gracias. Me ha encantado, Cristina. Oye, están con los nervios, parecía que iba a hacer unas oposiciones yo con unos nervios que he llegado. Pero es que tú me las has quitado todas. Pero si se has aprobado todas las oposiciones del mundo, hija, te lo has dimensado. Pero de verdad que estás muy cómodo, gracias a ti, a tu profesionalidad y a tu bondad. Muchas gracias, preciosa. Muchísimas gracias. Pues nada, que nos marchamos. Que va a pasar una tarde estupenda. Que tengan una buena semana. Y la semana que viene seguiremos con nuestra gente de aquí. De aquí, de toda la vida. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!